Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de éstas, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ya veis que hace mención a Apocalipsis 1, 11 y del 17 al 20 que acabábamos de leer antes. Los nombres de éstas son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número siete indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes períodos de la historia. Y aún hay cristianos, incluso adventistas, que cuando se les dice de la importancia numérica para Dios, que nos lo refleja en sus escritos, hechos por profetas y apóstoles en la Biblia, dicen que estos son bobadas, que estos son cosas solo de Satanás y cosas cabalísticas. No. El inventor de los números es Dios, y el que le da el significado es Dios, y Satanás copia, plagia y tergiversa. Pero los números son vitales. Mirad cómo además aparece el número siete relacionado con todo esto. ¿Cuándo dijimos que volverá Cristo? Seis mil años de historia, y después, cuando empieza el próximo milenio, cuando va a empezar ese año nuevo, que además va a ser milenio nuevo, es cuando Jesús vuelve. El siete. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama a la anguidecería, y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Mirad como hasta los centinelas de los atrios del templo simbolizaban a Cristo. A veces solo nos quedamos en el sacrificio, o en el candelabro, o en... Hasta estos señores que eran los vigilantes, los guardias del templo, simbolizaban a Jesús. Cristo arriba y Cristo abajo. Totalmente. Entre nosotros, entre las iglesias. Hay una similitud también en otros textos con el lirio en medio de los... De las tarzas, o en medio de las rocas de los peñas, que no... En sitios extraños, ahí está. En medio de nosotros. Y en medio de la porquería. En medio de la porquería, en el fondo de los lagares. Esto es muy significativo. Cuando hablemos también sobre el lirio. Si Dios quiere. Ya veis, termina diciendo... Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. De todo. Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción. Porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. El que tiene las siete estrellas en su diestra dice estas cosas. Apocalipsis 2.1 ¿Cuántas estrellas tenía la constelación de las Pleiades? ¿Lo recordáis? ¿Las Pleiades? Las Pleiades que están en Entauro, justo al lado de Orión. Siete estrellas. También hablaremos de eso más adelante. Una vez más, arriba, abajo. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia. Aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios. Quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Mirad qué paralelismo con Lucifer también, ¿eh? Y los ángeles. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos. Y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a él como él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Y vamos a concluir, después de ver, bueno, creo que una descripción fantástica que nos ha hecho aquí el Espíritu de Profecía en Helena White. Otro de sus escritos, El Deseado de Todas las Gentes, un libro impresionante. Y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte, por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. El centro, Orión una vez más. Orión arriba, Orión en la cruz. El centro. Pues bien, creo que hoy ha sido un tema quizás un poco denso, no lo sé, como lo habrán percibido la gente. A mí es un tema que me ha apasionado y que, sinceramente, lo que ella decía del gozo que comporta estudiar la palabra de Dios, pues para mí lo es y mucho. No sé si Ángel nos quiere añadir algo al respecto. Bueno, no, que hay una coincidencia, una casualidad, y bueno, es una percepción personal, pero me gustaría compartir con vosotros. El tema de los candeleros, si buscas en la Strong, también está catalogado como iluminador portátil o lumbrera también, luz lumbrera. Y si buscas la raíz, se relaciona con una luz blanca. Y son siete alrededor de un centro que es Cristo, con su cinturón. A mí me recuerda a Orión. Más claro imposible. Orión son ocho estrellas principales alrededor de un cinturón, de un centro, que justo la estrella central del cinturón es el nombre de Dios. Si la ponemos encima de Israel. En todas las combinaciones que hemos hecho, el centro es el nombre de Dios. Y en el cinturón está el sacrificio. Hemos visto que el sacrificio era el centro de todo el plan. Todo el plan. Y además, esa luz blanca, como vendrá Jesús en su segunda venida, dijimos. Así. Por tanto, mirad la estrecha unión entre el sacrificio en la cruz de Cristo y su retorno. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, el retorno no nos serviría absolutamente para nada. Es más, sería solo para ser fulminados. Porque Él pagó por nosotros, nuestros pecados en la cruz. ¿Os dais cuenta ahora, muchos cuando preguntáis, ¿y por qué era necesario hacer todos esos sacrificios? Que eso son cuestiones satánicas y Dios hacía lo mismo. Ese Jehová ni es Dios ni es nada. En verdad, todo es un rollo y un asco y un montaje y no sé qué. Los que dicen esto es que no han entendido absolutamente nada del plan de salvación del hombre. Con todo lo que ello conllevaba. Después de haber mostrado todas estas conferencias, si aún alguien que piensa así, desde luego tiene un grave problema. Porque va a perder la salvación, además. Despreciar el sacrificio de Cristo va a tener sus consecuencias. Pues, bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. No os digo de qué va a ir totalmente ya la próxima conferencia, porque cada vez hemos de estar añadiendo, cambiando. Hay cosas que se nos están quedando atrás porque no da tiempo a mostrarlas. Bien, que Dios nos guíe para ver qué hemos de poner en la próxima conferencia. Pero, evidentemente, irá muy ligado a toda esta temática, que además nos va a llevar, finalmente, a más cuestiones arqueológicas, para, si Dios quiere, después tratar el tema ya de la segunda venida de Jesús. Fecha. Que Dios os bendiga. Amén. Amén.